Sí, 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 sí. Es así. A raíz también de ese hecho, en horas de la mañana estuvimos trabajando con el doctor Estataregi para evaluar la causa porque había probabilidades de que la causa que investiga la muerte del joven Rosales pasara de la Fiscalía de Tránsito, que la doctora Dijer, a la Fiscalía de Inducción de San Martín, por la posibilidad de que, por este contexto que se ha creado, que existiera un homicidio del tipo de abandono de personas, ¿no? Abandono de personas seguido de muerte, pero en realidad los adelantos del médico forense y de publicidad científica que incorporamos esta mañana nos permitieron aclarar que estamos frente a un homicidio culposo agravado por el abandono de la persona, que es uno de los tipos que prevé en el código penal para los homicidios culposos, que prevé una pena mínima de tres años. Hay varias situaciones como agravantes en la situación. Bueno, parte de los avances se debieron a un chico que se quitó la vida en el día de ayer en el distrito Montecachero y hasta ahí de esa situación. Hemos avanzado en la presión del presunto conductor y hemos podido identificar al tercer ocupante del vehículo, que en este momento está siendo buscado por el agente del comisario 55 para traerlo a declarar. Entendemos que es el otro acompañante, así que bueno, sí puedo confirmar que la causa va a seguir en el ámbito de la doctora del jefe, y bueno, el jefe es el doctor Carabajal, pero bueno, nosotros el Ministerio Público es único, así que para tranquilidad de toda la población estamos investigando este hecho con todo lo que tenemos. Bien, la investigación se va a dar también en el marco de la situación en que se dio este accidente, teniendo en cuenta que algunas versiones indicaban que habría habido alguna resca en un cumpleaños entre esta persona fallecida y el conductor que habría sido ayer detenido en caso de que sea esta persona la que cometió el accidente. Es una... eso yo no lo podría adelantar, porque no conozco los pormenores de las declaraciones testimoniales. Sí, sí sé que ahí estamos con una investigación en un curso. Bien. No podemos adelantar nada. Perfecto. En caso que esto sea así, ¿podría agravarse la situación de esta persona? Y sí, si hay pruebas que así lo indiquen, seguramente le vamos a agravar la situación. O sea, de todos modos la situación es muy delicada, la del conductor, o sea, que está prendido y seguramente después de la... del circuito se le van a hacer la imputación correspondiente y bueno, y ahí la fiscal toma la decisión si tienen o no elementos para pedir la presión prevención. Nosotros entendemos a primos fáciles que sí, pero bueno, es una cuestión que vamos a evaluar en la brevedad. Bueno, entonces es una situación que en la jornada de ayer tomó un rumbo inesperado debido justamente a una persona que se quita la vida y que habría sido una de las tres personas que iban a ese vehículo, ¿no? Eso es lo que manifiestan de los testigos que habrían hablado con el joven este que lamentablemente decidió quitarse la vida. Así que bueno, estamos en plena investigación. Ustedes imagínense que parte de la gente que estaba ayer lo hemos trasladado en horas de la noche y ahora en la mañana hay gente declarando, así que hacer algún tipo de conclusión ahora serían completamente apresuradas. Estamos trabajando para tratar de reclarecer esta situación y seguramente se va a llevar a un puerto teniendo en cuenta lo que en principio pareciera que es el rumbo de la causa que lamentablemente le constró la vida a los atajones.